¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, todos y todas. Bueno, hoy por fin ya toca este vídeo de preguntas y respuestas. Acabo de coger ahora las preguntas del teléfono y hace cinco semanas que os he dejado un post en Instagram y aquí en YouTube también. Así que nada, hasta hoy no pasa nada. Y nada, de eso que tengo ya vuestras preguntas, he cogido las que no están muy repitidas. Hay algunas que están repitidas, algunas no, y entonces eso, la mayoría son de Instagram porque siempre me dejáis ahí más preguntas que aquí en YouTube. Aquí en YouTube yo creo que no veis el post cuando os lo dejo, cuando no lo veis todos. Y eso, acabo de apuntar aquí las preguntas en este bonito cuaderno que me ha regalado mi hermanita, así para apuntar cositas así de YouTube y tal. Vale, pues empezamos, he cogido aquí, pues eso, apunté aquí varias. Así que empezamos, bismillah. Tentaré decir nombres, aunque algunos tienen unos nombres raros y de perfil. Así que vamos con la primera, el nombre pone NN. ¿A qué edad empezaste a usar el hijab? ¿Fue tu elección o te lo propusieron tus padres? Pues, la edad exacta no te puedo decir, porque yo me lo ponía, lo quitaba, lo ponía, lo quitaba, o sea, como que probaba. Un día me sentía bien con el panuelo, un día no. Pues lo empecé así, ¿sabes? Porque era muy joven, lo empecé a usar a los 18, pero lo ponía como turbante. Pues eso, como digo, un día lo pongo, un día no, pues no tomaba ese con juego. Pero bueno, que era una manera de empezar. Y nada, pues eso, usarlo todos los días fue, pues eso, unos días antes de casarme, de hacer la boda. No sé, nadie me lo ha propuesto, ¿vale? Ni mis padres, ni mi marido ha sido por elección mía. Como os digo, antes lo ponía como un turbante. Ahora todavía, pues no es un hijab completo, porque también el hijab va con la manera de vestir, que tiene que ser también modesto y esas cosas. Pero bueno, intentamos mejorar, hincharlo poquito a poco. No he puesto por elección mía, ni... O sea, mi madre me dice de vez en cuando, ponte hijabieso, pero... Ya sabéis, en esa edad, pues uno hace lo que quiere, pero... Y Samira B nos pregunta, me gustaría que nos expliques un poco cómo has logrado hacer un local. Se refiere al local de eventos que tenemos, el material y todo. Es fácil de conseguir, esos pros y contras. Y es que hay... Y si hay beneficio, será. Vale, espero haber apuntado bien todo. La verdad es que me gustaría hacer un vídeo especial para esto. Pero bueno, ya que me has hecho esta pregunta, os voy a contestar aquí. Pues eso, yo me metí... Y en esto ha sido la idea mía, ¿vale? No ha sido la idea de mi marido. Mi marido, la verdad es que al principio estaba un poquito en contra de este negocio. Y yo, pues, desde hacía unos dos años que quería hacerlo. Y yo, pues, cuando se me metió algo en la cabeza, pues, me gusta cumplirlo. No tenía ninguna idea de estos locales, ni de los gastos, ni por dónde empezar, ni nada. Ha sido así, a la aventura, ¿vale? Y entonces eso, empezamos por coger un local. Ha sido un error también empezar por un local pequeño. Tiene que haber mirado a alguno más grande. Pero bueno, cuando lo vimos, o sea, se veía muy grande. Bueno, es de 100 metros, pero también cuanto más grande, más vas a pagar de alquiler. Lo cogimos y luego ya empezamos las obras y, pues, ya empiezan los trámites de los papeleos. Y todo ese rollo que no termina nunca. Nos ha llevado un año. Sí, un año. O sea, un año hemos estado pagando el alquiler del local porque el dueño no nos ha dado ningún mes así para... Hay algunos locales, pues, que te dan, por ejemplo, unos tres meses. O sea, te regalan unos cuatro meses hasta que... O algunos, por ejemplo, hasta que empieces ya a trabajar es cuando empiezas a pagar. Pero en vuestro caso no ha sido así. Y, pero bueno, eso lo sabíamos desde el principio cuando hemos cogido el local. O sea, nosotros pensábamos también que no nos va a llevar mucho tiempo los papeleos, la reforma. Bueno, la reforma, la verdad, es que no nos ha llevado mucho tiempo. Pero lo que más, más, más ha tardado han sido los papeleos, ya sabéis, el tema de licencia, que si es seguro, que si es esto, que si es lo otro. O sea, todo ese rollo. Pero lo que más ha tardado es la licencia. Pues nos lo han dado. O sea, nos lo han dado. Eso es en septiembre, finales de septiembre. Y a finales de octubre terminamos, o sea, cumplíamos un año. Así que nos lo han dado por once meses, yo creo. Es que aquí en España, de verdad, abrir un negocio, da igual como sea, es una pesadilla. Es una pesadilla y es muy complicado. Si te quitan las ganas de emprender, si te quitan las ganas de... O sea, muchísimos problemas, hemos pasado con el local, muchísimos dolores de cabeza. Así que bueno, pero bueno. Es una experiencia que hemos pasado por ella. Y por lo menos en un futuro, pues ya sabemos lo que no, de dónde no vamos a invertir, ni vamos a emprender, ni nada. Pero bueno, y luego el material y todo, pues lo hemos... O sea, hemos estado mirando, he estado mirando páginas así online y todo eso. Donde cogemos el parque de bolas, la cama elástica, mobiliario y todo eso, ¿vale? Porque aquí no conocía tampoco ninguna empresa que venda eso así en persona. Pues más o menos un poquito eso, ¿vale? Así yo sé que muchísimas me pedís información que queréis hacer lo mismo. A mí me encantaría deciros que está muy bien, que está muy guay y todo eso. Pero en nuestra experiencia no. La verdad es que no lo recomiendo a nadie este tipo de negocios porque, como os digo, es muchísimo lío. Los papeles tardan muchísimo, te ponen unas normas, tienes que cumplir, o sea, tienes que contratar un seguro el más alto de todos. Porque al ser un local de eventos que es relacionado con los niños, tienes que tener un seguro especial. Tienes que insonorizar el local, todo el local. Y eso es lo más caro, es lo que más nos ha costado. Es muchísimo. O sea, no podéis imaginar cuánto... No me gusta decir cifras y tal, porque a lo mejor cada ciudad, cada zona como es. Entonces no puedo decir una cifra y luego resulta que en vuestra ciudad no es eso. Y, pues eso, al ser en una zona que hay vecinos y tal, pues te obligan a insonorizar el local. Las contras, pues ha sido todo lo que os he comentado ahora, que es un poquito complicado. Y también tienes que tener autónomo, tienes... O sea, bueno, como en cualquier trabajo, tienes que tener todo en regla. Y, pues, estos locales tienes que tener algo extra. Lo único pro que tiene, o sea, lo bueno que tiene, es que no te quita mucho tiempo, ¿sabes? Lo puedes compaginar con un segundo trabajo perfectamente, porque estos locales, por ejemplo, cuando más funcionan son los fines de semana, ¿vale? Y también eso no te lleva mucho tiempo, porque tú vas a abrir, luego vuelves a cerrar. Bueno, en el tema de limpieza, que todavía lo llevamos nosotros, a veces yo, a veces mi marido, cuando puede. Porque, pues, eso a lo mejor te va a quitar esa hora de limpieza, de organizar. También te quita a lo mejor un poquito de tiempo cuando vas a enseñarlo, cuando viene la gente a ver, a darte la señal, todo eso, que a veces es por banco, que eso se agradece porque no te quita nada de tiempo, no tienes que desplazarte al local ni nada. Eso que no te quita mucho tiempo, ¿sabes? No es como ir a un trabajo y estar ahí ocho horas, diez horas. ¿Sabes lo que os digo? Eso es lo bueno de ese trabajo, que se puede compaginar con otro trabajo que tengas. Y si da beneficios. Así, así, depende del mes. Estos locales, cuando más trabajan, es en Navidad, en el mes de Diciembre, a primeros de Enero. Y luego la temporada de comuniones, bautizos, que es en Primavera, es cuando más dan beneficios, ¿vale? Y también, pues, depende. Si, por ejemplo, contratas a alguien que te haga la limpieza, ahí, pues, casi no se te va a quedar nada de ganancia. O sea, está hablando de mi experiencia, ¿vale? Que a lo mejor en tu ciudad, pues, que no hay muchos locales de estos. Y vas a trabajar todos los días, ahí sí que te va a dar ganancias. Eso, como te digo, tienes que trabajar toda la semana, por lo menos, o cinco días a la semana, para que puedas ver ganancias. Vivir de esto, nada más, no. No te va a dar para vivir. Es como os dije, es como un ingreso extra, porque tampoco es mucho trabajo, ¿sabes? Pero invertir, sí que tienes que invertir muchísimo dinero para hacer un local de estos, ¿vale? Entonces, eso, para invertir todo eso, y que luego no puedas vivir de ello exclusivamente, pues, yo, pues, no lo haría. No volvería a hacer un negocio así. Ahora mismo, pues, la verdad es que yo, por lo menos, he pensado muchísimas veces en dejarlo, pero, bueno, cuando piensas todo lo que has gastado, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la energía, y todo lo que has dejado ahí, digo, bueno, por lo menos no me está dando pérdidas. Alhamdulillah, está dando ganancias, aunque sean poquitas, pero es algo, y también, pues, es un trabajo, como os dije, que no me quita mucho tiempo, entonces, me sale más rentable dejarlo que, digo, tenerlo que dejarlo, ¿vale? Y, pues, eso, cualquier negocio, la verdad, que cuesta, cuesta un poquito más al principio, cuesta arrancar, cuesta, pues, también en el trabajo tienes que tener muchísima paciencia, porque no siempre te va a tocar gente buena, y muchísimas cosas, porque hay gente que te cuida las cosas, hay gente que no, y tienes que mirar eso también, después de cada fiesta tienes que inspeccionar todo, que está todo bien, pero, bueno, esto por fuera, ¿vale? porque es un tema, la verdad, que es muy largo si te contestara todo. Vamos con la tercera pregunta, que es de Sheima, me pregunta, ¿de qué parte eres? De Marruecos y España. De Marruecos soy del Sheima, de un pueblo del Sheima, no es Sheima ciudad donde vivo. De aquí de España, de Madrid, en un pueblo también de Madrid, es un poquito afuera de Madrid. Selma nos pregunta, la pregunta del millón, la que no, la que me habéis preguntado muchísimos, que si tendría más hijos. Esta pregunta ya os lo contesté varias veces, y no, la verdad que no, no estamos pensando en tener niños ahora mismo, ni de aquí a un año, ni a dos años, a lo mejor cambiamos de opinión de aquí a unos años, ¿quién sabe? Pero ahora mismo no, alhamdulillah, con los que tenemos, tenemos tres niños, que no son pocos, que Dios conserve vuestros hijos, y los míos, yo creo que se dice así en español, decir esta cosa en español es un poquito, no sé decirla. Más con el problema que tengo, ya que os comenté, que es un poquito complicado, o sea, quedarme embarazada ahora mismo, sería fatal. Así que bueno, alhamdulillah, y vamos con la siguiente pregunta, que es de Nadia, no, Nadita y Fiusfi, ¿cuánto tiempo llevas casada? Yo me casé en 2006, bueno, en 2006 hicimos el acta, ¿vale? Y la boda, la fiesta la hicimos en 2007, entonces el 4 de agosto hicimos 13 años. ¡Uuuh! 13 años, yo, madre mía. Así que eso, 13 años llevamos casados. La siguiente pregunta, que es de Paz Hidalgo, pone, ¿qué años te llevas con tu marido? Y a qué edad tuviste a tu niña, Amira. Nos llevamos dos años, sí, eso, o sea, yo tengo dos años menos que mi marido, ¿vale? Y Amira lo tuve a los 23 años. Y la siguiente pregunta es de Merian48, me pone, ¿editas tus vídeos con el ordenador o con el móvil? ¿Y con qué aplicación? Me encantas. Y tú me encantas a mí. Un besito para ti muy grande. Ahora mismo he editado con el móvil, la verdad que lo estoy haciendo todo con el móvil. Yo creo que con el ordenador, el tiempo que he llevado aquí en YouTube, que ya son casi cuatro años, he editado yo creo que dos veces con el ordenador, y entonces siempre lo hago con el móvil porque para mí es más fácil, es más cómodo. El ordenador también es fácil, pero tengo que pasar los vídeos y todo ese rollo, entonces para mí es más fácil. Y además ahora, pues con los teléfonos de ahora, se ve la calidad buena también. Y pues eso, la aplicación con que estoy editando es con KineMaster, que es muy buena aplicación. Eso que está muy bien, la verdad tiene muchísimas funciones, aunque ahora mismo estoy editando con A-Mobi, que es del iPhone, ¿vale? Y está también muy bien, así que eso de momento, pues eso. A veces con este y a veces con KineMaster, cuando a lo mejor alguna función no la tienes. Y pues eso, la siguiente pregunta es de Sumi y MH16, ¿cuántos hermanos, hermanas tienes? Me pone cuántas hermanas tienes, sí. Tengo cinco hermanas, conmigo seis, y tengo tres hermanos, o sea, en total somos nueve. La siguiente pregunta es de Dina20, se me pone ¿qué te gusta? y ¿qué no? de Madrid. De Madrid, la verdad, lo que me gusta, que está todo cerca, pues cualquier cosa que quieras, está a tu alcance, está a la mano. Y pues el ambiente, que está mi familia también, sobre todo porque está mi familia. Y lo que no me gusta es el calor que hace. Es un calor infernal. Aquí en agosto y julio, bueno, desde junio hasta octubre casi, no se va el calor. Hasta las 10 de la noche no hace un poquito de fresco. Pero bueno, en general Madrid, la verdad es que no me gusta mucho. Lo que no me gusta también es que hay muchísima gente. Mucha, 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 mucha gente. Por lo menos aquí donde vivo, la zona de Madrid y alrededor. Hay muchísima gente. Entonces es un poquito saturado. Y es lo que no me gusta de aquí. La siguiente, desde Brie o opositora. Sí, me pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida siendo youtuber? ¿Qué te ha aportado de positivo y negativo? Vamos, vale, vamos con lo primero. ¿Cómo ha cambiado tu vida siendo youtuber? La verdad que cambiar, o sea, sentir mi yo youtuber, no sé. No ha cambiado, la verdad que nada. Yo sigo siendo la misma desde los inicios, desde que me visteis por primera vez. Eso sí, lo que me ha cambiado en lo personal, a lo mejor cuando sales fuera, pues muchísima gente te conoce. No es que mucha, mucha, pero siempre que voy a un centro comercial, voy a comprar, voy por la calle, siempre me para alguien para saludarme, que es algo que me encanta. Pero siempre también hay quien te mira, es como que te están ahí vigilando más en los centros comerciales o en tiendas. A mí me gusta que cuando me veáis, pues eso os acercáis, no pasa nada. A mí me encanta veros y veros así en persona. Pero eso, lo que no me gusta a veces, pues veo a alguien, es como que te está ahí espiando. No sé, a lo mejor no me conoce de aquí. Será que por, yo qué sé, alguna razón tiene que te quedan ahí mirando, como siguiendo y pues eso es como que no... No me gusta mucho. A mí me encanta, la verdad, eso, saludaros y pues veros fuera. Ahí es donde ha cambiado un poquito en el tema de lo que me dices que se ha cambiado tu vida. Pues eso. Y luego, ¿qué te ha aportado de positivo? De positivo, la verdad, me ha aportado el conoceros a vosotras, vuestro apoyo, vuestro amor, vuestro cariño, que me dejáis siempre en los vídeos, que me dejáis también en Instagram en privado. A veces como que no eres consciente de que das tanto. Yo, no sé, hago mis vídeos así normales y luego recibir esos mensajes desde eso. O sea, yo no pensaba que, no sé, que aportaba tanto a algunas personas y eso la verdad es que me llena de alegría y también mi beneficio de muchísimas cosas de vosotras. Por ejemplo, os comparto algo que he hecho, vosotras me dais ideas y... No sé, para mí es lo positivo de esto, que me aportáis muchísimo. Yo para mí más de lo que yo aporto a vosotras. Y es algo que está muy bien. Pues eso, antes a lo mejor no sabía hacer alguna cosa. Pues eso, lo comparto aquí, ya me dais vosotras ideas. Y en Instagram igual. Y es lo más bonito que sea para mí. Y lo negativo, pues eso, que a lo mejor las críticas. Las críticas, a ver, no cualquier crítica. Las críticas constructivas siempre me gusta que me las hagáis. Porque con eso pues mejoras y pues eso. Lo que no me gusta eso, que te insulten y que empiecen a criticar a tus hijos o a alguien de tu familia. Eso sí que estoy en contra de ello. Y nunca lo voy a entender, que exista gente así. Las redes sociales, pues la gente es como que... Le gusta pues sacar toda la amargura esa que tienen por dentro. Porque están detrás de una pantalla, se ponen un perfil falso. Y te empiezan a poner de todo. No sé, algún problema tienen o... No lo sé, porque yo tampoco lo entiendo. Que yo la verdad que es algo que nunca he hecho. Ni nunca haría insultar a alguien así. Detrás de una pantalla. O no sé con qué fin lo hacen, si es con hacer daño o no lo sé. Pero bueno. ¿Qué es The Bad Dia? Bueno, él creo pone. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 añitos. Carol Montes nos pregunta. ¿Cómo fueron tus partos y recuperaciones? La verdad es que este vídeo hace... Creo que desde mis inicios en YouTube me estáis pidiendo que os haga un vídeo contando mi experiencia con los embarazos, los partos, las recuperaciones. Todo eso, pero nunca encuentro un momento para hacer esos vídeos. Porque quiero hacerlo así, digamos, perfecto. Con fotos y todo. Pero cuando he ido a buscar ese material, pues no lo tengo todo. Por ejemplo, de Amira se me ha borrado casi todo. No tengo ningún recuerdo así de ella. Ni de yo embarazada. Ni de nada. Porque por un accidente se me borró todo de la cámara. Me acuerdo a aquel momento tenía una cámara así de estas reflex grandes. La preparé para todo, para su parto. Pero como es primero... Y entonces como algo... Entonces cuando es algo nuevo, pues es como que te emociona más. Aunque cada embarazo, cada parto es un mundo, es diferente. Pero el primero siempre lo vives como con más... Como no tenía todos esos datos... Pero bueno, luego dije ya voy a hacer ese vídeo. No pasa nada, aunque no tenga toda esta información. Pero luego con el tiempo, pues lo he ido aplazando. Embarazo de Amira... Yo los embarazos, la verdad, los tres han sido fáciles. Como os digo, ni mareos, ni vomitos de estos, ni nada. Que veo gente que lo pasa muy mal, muy mal, muy mal los embarazos. Yo la verdad que lo que es antojos y todo eso... Sé que he tenido a lo mejor los cuatro meses primeros. Pero luego ya bien. Solamente pues eso se te complica un poquito a lo mejor el dormir. Los últimos meses. El parto de Amira sí que ha sido difícil. Ha sido un parto provocado. ¿Vale? Porque la niña pues estaba a gusto ahí. No quería salir. De mi fecha pues han pasado dos semanas. Y luego me han provocado el parto. Porque nada, no quería salir, como os digo. Entonces eso me ha provocado el parto. Y ha sido un parto muy difícil. Con forceps y todo eso. Entonces... Muy complicado. Y la recuperación también... Ha sido un poquito también difícil. Como os digo, como ha sido todo el parto con forceps. Pues me han hecho muchísimo daño. Los puntos. Y luego... Pues como mi marido en ese momento trabajaba fuera de aquí. Pues los papeleos y todo. Tenía que hacerlo todo yo. Y mira, pues como nació en primavera. Pues hacía muchísimo calor. Salía yo fuera. Pasaba todo el día fuera. Entonces los puntos se me infectaron. También no... No pude darle pecho. O sea, mucho, mucho. O sea, he pasado un... El peor parto de mi vida, yo creo. Ha sido el de Amir a la pobre. Pues eso. No le he podido dar pecho tampoco. O sea, se me ha complicado todo. Ha sido horrible. Pero bueno. Alhamdulillah. Y está muy bien. Como os digo, aunque no haya tomado pecho. Y está... O sea, es una niña sana. Está muy bien. Alhamdulillah. Y luego pues el parto de Amir ha sido también... Ha sido muy bueno también. Muy fácil. Y pues eso. He logrado darle pecho. Y la verdad es que me puse muy contenta por eso. Partos de... Eso de Amirianas. La verdad es que son muy parecidos. Son así... O sea, tranquilos. He dado pecho a los dos. Y era lo que tenía miedo con Amir. Digo, a ver si está... Si con él también va a pasar lo mismo. Pero alhamdulillah al final he podido darle pecho. Pero bueno. Que también las que no pudimos dar pecho. Que dan beberón. También son niños sanos. Porque el... Yo me acuerdo con Amir. Que todo el mundo me comía la cabeza. Ay, madre mía. Que no le das el pecho. La niña se va a enfermar siempre. Le va a pasar esto. Le va a pasar lo otro. O sea, me hacían daño la gente. Más que... Yo creo que eso es lo que más me ha dado... Se me ha hecho daño a mi cabeza. Preguntáis si... Me he puesto epidural. Sí. Le he puesto con los tres. Los primeros dolores sí que los he cogido. Porque hasta que me da salud... Yo suelo estar así unas tres horas delatando y todo eso. Pues ahí se pasa un poquito de dolor. Pero el dolor fuerte fuerte... Pues la verdad es que no lo he sentido. Porque con la epidural es como que se te borran todos los dolores. Es como que estás en la gloria. Alhamdulillah. De verdad. Si no existiera la epidural no sé qué pasaría. Porque yo es... O sea, he sido incapaz de aguantar los dolores del parto. Hay gente pues que a lo mejor logra soportar los dolores. O sea, pero en mi caso... Porque lo he probado con Ana. O sea, quise aguantar. Dije... Bueno, esta vez no voy a poner la epidural. A ver si aguantamos y tal. Pero al final nada. Pero bueno. Alhamdulillah. La verdad es que no... No me ha pasado nada. Y muchísima gente dicen que luego da efectos secundarios. Que a lo mejor luego te duele la espalda y todo eso. Y a mí, alhamdulillah. O sea, hasta el momento... No he sentido ningún dolor en la espalda. Ni nada. Así que eso. Yo creo que eso depende de la persona. Depende... Hay gente que después de dar a luz le duele la espalda. Sin haber puesto la epidural ni nada. Así que eso... La verdad es que es dependiendo a lo mejor de cada persona. Vamos con la siguiente. Que es de un Firdaus. Creo, sí. ¿Te irías a vivir fuera de España? Bueno, esa es esta pregunta. Ya os lo contesté en otras preguntas. La verdad es que yo... Sí. No tengo problema. La verdad es que me encantaría probar a lo mejor fuera de España. Pero no lo sé. Ahora lo veo de lejos. A lo mejor cuando llegue ese día. Cuando llegue ese momento. A lo mejor no me va a gustar. Porque es algo que tampoco he probado. Pero la verdad es que me gustaría probar. A lo mejor lo pasaría mal un poquito. Porque tendría a lo mejor a mi familia lejos. Mi siguiente es de B y Amina. Sí. Vas a ser tía otra vez. ¿De quién? Sí. Voy a ser tía, Inshallah, el mes que viene. Sí, en septiembre. A finales de septiembre. Y va a ser de mi hermano. Así que eso. La verdad es que estamos muy contentos. Like me la leo en Belgen. Y eso. Voy a ser tía por... O sea, de parte de mis hermanas. ¿Cuántos son? ¿Nueve? Creo que va a ser la décima. La décima niña. Sí. Yo tengo tres. Mi hermana tiene tres, seis. Otra hermana tiene dos. Ocho. Mi otra hermana tiene uno, nueve. Esta va a ser diez. La décima. Oh, me va a cumplir un número especial. Así que eso. Inshallah. A finales de septiembre va a nacer la niña de mi hermano. Y la siguiente pregunta es de Mari Carmen. Me pone... ¿Cuándo te vas a mudar? Pues la verdad es que de momento no sabemos cuándo, pero sé que en otoño más o menos vamos a empezar ya a buscar. Ahora mismo es como que estamos en pausa. Como os comenté en aquel vídeo cuando estábamos confinados y tal, cuando estábamos pintando la habitación de los niños. Eso os dije que estábamos pensando en mudar, o sea, cambiar de casa así en verano. Pero al final pues sí complicó todo y pues con el confinamiento y todo esto, pues ahora estamos en pausa. No estamos mirando nada. Como ahora también como están las vacaciones y tal, pues tampoco hay muchas casas ni nada donde buscar. Entonces, Inshallah, en octubre empezaremos a buscar para ya... Pero mudar lo que es, mudarnos yo creo que hasta el 2000... Hasta el 2021. A ver cómo se presenta 2021. Por lo menos hasta que pase 2020. Porque, madre mía, qué año llevamos. Madre mía. Pero bueno, alhamdulillah. Y es lo que nos ha tocado vivir este año. Luego la última pregunta es de Amira Star. Bueno, no es una pregunta. He recibido muchísimos mensajes de estos. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras bonitas palabras. Me pone Amira Star TV. Tiene un canal en YouTube, ¿vale? Pues voy a dejar su nombre por aquí para que la busquéis. Me pone, me encantan tus vídeos. Eres un ejemplo a seguir. Te quiero mucho. Y yo te quiero muchísimo a ti. Y eso, os quiero muchísimo a todos. Gracias por vuestras preguntas y a las que no he podido contestar. Porque la mayoría son repetidas. Y algunas, pues eso que no he podido contestar a todos. Porque si no, va a ser muy largo este vídeo. Pues hasta aquí nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Otra vez, muchas gracias por dejar vuestras preguntas. Por quitar de vuestro tiempo. La verdad que lo aprecio muchísimo. Y bueno, pues eso. Pues mando muchos besos a todos. Muchos abrazos. Y nos vemos en charla en el siguiente vídeo. Adiós. Ana se os dice adiós si está ahí. Adiós. Adiós.